Dios le bendiga el milagro de la adopción es el glorioso tema que en el día de hoy va a bendecir su vida de una manera extraordinaria yo estoy en mi cama cuando mi esposa me lleva el desayuno y me espanta el Espíritu de Dios y tengo que dejar el desayuno y mi esposa me dijo desayunate no, ahora no, ahora no porque Jehová está hablando conmigo y me está dando el mensaje y cuando llega el momento del mensaje de Dios hay que dejar lo que sea que esté pasando y decir Señor yo estoy aquí para Ti ¿cuántos están aquí para el Señor? primero este mensaje no le va a agradar al que está en la carne al que está en el Espíritu le va a agradar we'll be pleased by this message permítame decirle que usted tiene una cita allow me to say that you have an appointment en este día today con lo desconocido with that which is unknown vamos a estar hablando de cosas we're going to be talking about things que van a aparecer en tu vida that are going to appear in your life que tú no la estás esperando that you're not waiting for que tú ni te la imaginas that you don't even imagine pero están de camino but they're on their way están preparados para amar lo desconocido tiene que estar abierto para amar lo que no sabe para amar lo que nunca se ha imaginado ¿cuántos están dispuestos a eso? yo quiero decirle que visitas y hermanos usted tiene una cita con Dios en Jehová Shalom Dios te ha traído con el propósito de que tú oigas este mensaje saludamos a la gente de Honduras de Guatemala República Dominicana Puerto Rico de diferentes estados en la nación le bendecimos en esta hora y declaramos bendición para ti amar lo que usted nunca se ha imaginado to love what you've never imagined amar love a quien usted nunca esperó who you never waited for posiblemente possibly llegará a tu casa a tu enemigo your enemy will arrive to your home that's the person next to you are you willing to receive them oiga bien so listen en todo esto in all of this en todo esto in all of this está el Espíritu Santo el Espíritu de Cernimiento quien toca tu puerta quien llega a tu vida tú estarás dispuesto porque el Señor me ha prometido en este mensaje darte Cernimiento de parte de Dios para la persona que va a entrar a tu vida oye alguien viene de camino quizá tú no sabes que está en el lugar exacto de adopción estás en el plan extraordinario que yo lo llamo el milagro de la adopción adoptar a una gente que viene de otro país que tiene un color diferente que es una persona enferma que es un deshabilitado va a llegar a tu vida alguien que viene de la prisión está dispuesto a abrir tu puerta el individuo tiene el récord pero hoy Dios te está diciendo prepara una cama en tu casa prepara una esquina prepara una cama prepara un lugar hay alguien que Dios lo va a mover para que llegue a tu casa el Espíritu Santo te dice recibelo vas a adoptar a tu enemigo vas a adoptar al que tú no querías saber vas a adoptar a alguien que tú odias vas a adoptar a alguien que tú nunca te imaginaste alabado sea el Señor está preparado Dios tiene una sorpresa para ti vas a compartir tu pan con amor y con cariño oye bien amarás a esa persona como amas a un hijo no le darás sobra no le vas a dar porque él te puede invitar va a comer en tu mesa lo vas a invitar en tu casa le vas a servir con delicadeza le vas a servir con cariño le vas a servir con amor la Biblia dice que muchos recibieron visitas sin saber que eran ángeles hay un ángel que te va a visitar y más importante que eso cuando tú ve a un enfermo cuando tú ve a un deshabilitado dice el Señor por cuanto tuve hambre y no me diste de comer estuve descalzo y no me calzaste estuve vestudo y no me metiste o sea el que viene a tu casa es un tipo de Dios ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? brindar amor como si fuera tu hijo lo vas a amar como si fuera tu madre lo vas a amar como si fuera un padre you're gonna love them as a father Dios te ha llevado a un lugar y todo es un plan de Dios permíteme decirte que es un plan de Dios allow me to say that it's a plan of God I'm not gonna raise a child that's not mine you have many children naturales that are natural yours they're not gonna take you anywhere but that child that you're gonna adopt is going to be immortal for you listen listen father cuando Dios te trae su hijo when God brings his child he's placing you in his place he is saying look I open the door of this home tuve esos hijos que biologicamente no son tuyos oye yo confío que tu lo vas a amar que tu lo vas a cuidar que tu lo vas a abrazar de hoy en adelante al salir de la iglesia Jehová Shalom yo declaro que tu eres padre de esos muchachos José tuvo muchos hijos pero cuando María iba a tener un hijo dijo ese muchacho no es mi hijo yo me voy y el ángel le dijo párate papá que yo te he puesto para que tu seas en mi lugar el padre es bueno que usted sepa pero se adoptó a Jesús los hijos no lo llevaron a ninguna parte pero Jesús que fue adoptado de José si usted está entendiendo este mensaje levánteme la mano oh que bueno que bueno hay algunos que están sorprendidos si si hay padres que se quieren ir de noche ese muchacho es raro esa muchacha es media malcriada para algo el Señor te salvó tú eres el padre que va a adoptar esa familia había una señora que era una señora muy conocida por nosotros pero nosotros tenemos parte de su historia en la Biblia pero en Israel tienen su historia total ella era una mujer emprendedora de negocios dueña de propiedades dueña de muchos bienes pero un día murió su esposo murieron sus dos hijos perdió su propiedad perdió su negocio y usted sabe cuando usted lo pierde todo la gente se va de ti la gente te da la espalda la gente no quiere saber que la gente que no tiene nada hay gente que te reciben pero te reciben por lo que tú puedes solucionar si tú no vales nada oyeme tú no vales nada pero Dios tiene alguien separado para ti Dios tiene alguien que va a discutir y va a descubrir la belleza que hay en ti dice la Biblia que había una muchacha hermosa bella linda pero nadie miraba su belleza tú sabes hay belleza en ti que Dios no la quiere descubrir esta muchacha era bellísima tenía un pelo extraordinario pero Dios no quería que fuera todavía donde Jennifer Terrero que siguiera con su pelo todo tirado por ahí ella no sabía vestir bien ella caminaba raro hermano y la gente la miraba de lejos y sus padres murieron pero su tío la adoptó su tío la adoptó una mujer linda huérfana sin dinero está de camino a la prostitución pero Dios cambió su destino hágame un favor dígale a una persona que está a su lado Dios ha cambiado tu destino lo que Satanás escribió que tú ibas a ser Dios escribió otro papel vamos a romper los planes del diablo vamos a cancelar los planes satánicos tú no tienes a nadie te sientes solo que Jehová tiene alguien que te va a adoptar y agarraron a la muchacha que no sabía peindarse que no sabía caminar que no sabía vestir que nunca se había perfumado y alguien la miró y alcanzó a ver la reina que hay en Jennifer Martínez la reina que está esa cosa linda que está ahí sentada hay gente que descubre que tú eres una reina ahora para ser reina y para que te descubran tiene que ser un rey tú sinvergüenza no sabes cuáles son tus valores dígale dígale alguien tú sabes por qué yo te descubrí porque tú y yo estábamos juntos en la eternidad porque tú y yo somos parte del milagro de la adopción esa joven se llamó Estel cuando le arreglaron el pelo hermana dése su toquecito en el pelo muestre algo porque usted sabe nada tiene ver la pandemia con el asunto voy bien un poquito de perfume viene bien un poquito de agua camine bien delante de él oiga me la enseñaron a caminar la bañaron bien le jalaron la greña y de repente una reina era lo que había dentro de esa muchacha que había corriendo sin destino tu destino está a punto de llegar hay alguien que te va a descubrir yo te descubro en esta hora y declaro que eres una mujer maravillosa y declaro que eres un hombre extraordinario hoy es el día de tu adopción Dios te está adoptando Dios está tratando un plan nuevo contigo with a new plan with you se murió Saúl y toda su descendencia murió Jonathan había tenido un hijo que cuando supo que su padre su abuelo el rey y murió se fueron a la montaña se fueron a enconderse él de su nacimiento tenía un problemita sus piernas estaban quebradas y él buscó un lugar como era un niño que no había tenido niñez que no había aprendido a regir cuando yo todas esas cosas su depresión fue tan grande que dijo lo único que me espera es la muerte dígale al que está al lado el plan de Dios es para que tú vivas por favor ayúdeme dígale el plan de Dios es para que tú vivas había mucho lugar en Israel donde él podía ir pero él se fue a una montaña que se llama Lodebar los religiosos decían que Dios no hablaba ahí que las palabras no llegaban a esa montaña y se encondieron allí pero David dijo yo lo voy a adoptar él es el hijo de mi mejor amigo él va a vivir búsquenlo y cuando llegaron a ese lugar David decepcionó como decían que la palabra de Dios no llegaba a ese lugar díganle a Mephibosheth en voz alta Mephibosheth el rey me mandó a llamarte se estremeció se estremeció esa montaña porque por primera vez un paralítico se quedó sorprendido este paralítico se maldecía él mismo él decía que él era un perro hay algo muy interesante hay gente que aunque tú seas paralítico te envidia te tienen envidia porque conocen tu capacidad conocen tu llamado conocen tu ministerio y aunque tú seas paralítico ellos no quieren saber de ti y cuando el rey dijo hay alguno que está viviendo hubo un hombre que dijo hay uno por ahí pero tiene la dos patas rotas y David dijo tráiganlo y cuando usted lee en 2 Samuel capítulo 9 usted va a ver cinco invitaciones que David le hacía a Mephibosheth y le digo al que lo recomendó madre de hoy en adelante Mephibosheth come en mi mesa oiga bien en mi mesa invitado exclusivamente por vida a comer en la mesa del rey y le digo Mephibosheth todo lo que tú perdiste todo lo que te quitaron todo lo que te engañaron es bueno que usted recibe esta palabra Mephibosheth es tuyo te lo vamos a recibir desde hoy en adelante yo te adopto sabe por qué yo creo que David adoptó le digo comerá con todos mis hijos no comerá en la mesa de los invitados y por qué lo invitó a comer en la mesa lo invitó a comer en la mesa porque el buen hombre el buen amigo enconde amen las cosas negativas del otro amigo de que su propio amigo la mesa lo va a esconder cuando Mephibosheth estaba sentado en la mesa era un hombre con bujón y David quería verlo en la mesa porque la mesa a ver desaparecían sus impotencias desaparecían que era paralítico tú sabes cuando tú tienes amigos tú cubres tú cubres sus defectos tú cubres sus defectos Dios te está llamando a que tú adoptes al que no puede al que no puede caminar al que está enfermo Pablo le escribió a Filemón y le digo Filemón tengo aquí a Onésimo que antes fue tu esclavo pero que hoy es mi hijo yo lo he engendrado aquí en la prision no tuvo que salir de la prision Pablo lo recibió como hijo en la prision tú tienes a alguien que adoptar tú fuiste adoptado y ahora te lamentas y te preocupas porque hay alguien que tú tienes que adoptar me molesta tú no molestaste cuando tú estabas huyendo tú no molestaste cuando tú no tenías posibilidad no hay nadie en Jehová Shalom que no ha dormido en el piso que no pasó momentos difíciles todos los que estamos aquí o cruzamos por el río o cruzamos por el desierto que no se te olvide charlatán sin vergüenza que no se te olvide que Jehová fue misericordioso contigo hoy usa de esa misericordia con otro con el río 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 hay suficiente arroz a mi me gusta como mi esposa lo dice hay ajó ajó share what God has given you no sea mezquino do not be selfish no sea hambriento no coma encondido no te meta para la pocento a comer no hide in the kitchen to eat no hide in the kitchen to eat no hide in the kitchen to eat